Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno como sabemos Toto Wolff no apoyaría el regreso de Michael Massey y como él dice aquí es un imbécil que tomó la decisión equivocada bueno como sabemos luego de las palabras del mandamás de la Federación Internacional del Automovilismo, o sea la FIA Toto Wolff el jefe del equipo Mercedes-Benz de Fórmula 1 dejó claro su descontento con Michael Massey y su negativa a un posible regreso a la Federación Internacional del Automovilismo y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno recientemente el presidente de la FIA, o sea Mohamed Benzulayen se pronunció acerca de Michael Massey pidiendo disculpas nuevamente por lo ocurrido en el Gran Premio de Abu Dhabi de la temporada 2021 pero dijo que en caso de necesitarlo no tendría reparo sin llamarlo y bueno estas palabras no fueron bien recibidas de parte del equipo Mercedes-Benz quienes todavía se sienten como los grandes perjudicados por la gestión de Michael Massey la manera en que terminó ese Gran Premio de Abu Dhabi bueno en aquella competencia Massey cometió errores reconocidos por la mismísima FIA al gestionar la salida de la autoseguridad y bueno se equivocó al enviar a pilotos a desdoblarse haciéndolo solo con los pilotos que estaban entre Max Verstappen y Lewis Hamilton y bueno recordemos que en el andés le arrebató el título en esa última competencia la temporada 2021 el piloto británico y bueno y eso no esperó la vuelta obligatoria que se debe esperar luego de esa acción para relanzar la carrera y bueno esto condujo a un último giro que fue emocionante con los dos pilotos que peleaban por el campeonato cara a cara con una sola vuelta por delante y bueno sin embargo en el equipo Mercedes no se sintieron bien porque aparte de perder el campeonato mundial lo hicieron debido a errores y culparon al mismísimo Massey bueno por esta razón Toto Wolf deja claro que un regreso del dirigente australiano no sería bienvenido al menos en la estructura con cuartel central domicilado en Brackley bueno hubo cicatrices brutales cicatrices increíbles que nunca superaremos de cierta manera a eso respondió el jefe del equipo Mercedes Benz antes de ser interrumpido por Fred Lillor quien es el director de comunicación de la marca automotriz de la estrella que complementó el razonamiento del dirigente austriaco esto aseguró el británico se crearon algunas cicatrices fueron lesiones que se convirtieron en cicatrices con el tiempo y con esto el mismísimo Wolf coincidió se convirtieron en cicatrices y hay momentos en los que piensan cómo pudo pasar eso sabemos cómo ocurrió pero no quiero perder ni un minuto pensando en las razones por las que ocurrió porque eso le daría al tipo demasiado crédito es simplemente un imbécil que tomó la decisión equivocada y con eso concluyó el mismísimo Wolf y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao